¿Cómo están amigos y amigas Tracks de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Make TV. Hoy tenemos un nuevo review en el canal sobre un micrófono para video. En este caso vamos a estar revisando el modelo ATR6550 de la marca Audio-Técnica. Un micrófono muy económico y con muy buenas prestaciones. En Ebay lo pueden conseguir por unos 80 dólares y acá en Argentina cuesta alrededor de unos 1800 pesos. Así que no te muevas de ahí, vamos a revisar juntos este micrófono y ver cómo responde en interiores y en exteriores. Bien, en la caja nos vamos a encontrar con las siguientes cosas. Por supuesto, por acá contamos con lo que es el micrófono. Este además nos viene con un cortaviento o antipop. Esto nos va a servir para reducir los golpes de aire y que el sonido no se escuche distorsionado o con pérdida de calidad debido a estas entradas de aire. Nos viene incluida también una pila o batería, como se diga en tu país. Esto está bien ya que otras marcas no trae y nosotros tenemos que ir a comprarlas por ahí. En este caso, esta marca ya nos provee de una, por lo menos para los primeros usos del micrófono. También nos viene este mini adaptador. Esto nos va a dar la posibilidad de grabar el audio en formato estéreo. Esto es muy importante cuando queremos que nuestro audio se escuche por los dos altavoces al reproducirlo. Si no es el caso, pueden optar por no colocarlo y en este caso el audio se grabaría en mono. Es decir, que solo se escucharía por uno de los altavoces. Otra cosa que nos provee es esta piecita. Esto es para que podamos colocar el micrófono arriba de la cámara en la zapata del flash. Y a esta pieza le podemos dar varios usos. Yo particularmente la uso montada a una caña y esto nos puede venir excelente en caso de grabar cortometrajes o alguna obra de ficción y crear registrar un sonido específico o la voz de algún personaje. También viene este adaptador de 3,5 milímetros a 6,5. Para poder conectar el micrófono a alguna potencia o algún equipo de música que encuentre con entrada de 6,5 milímetros. Así que bien, esto es lo que viene con el micrófono. Ahora vamos a ver algunos datos técnicos e interesantes de este Audio-Técnica ATR-6550. El ATR-6550 es un micrófono de condensador del tipo Shotgun o cañón unidireccional. Esto quiere decir que solo se centra en el sonido que se encuentra frente al micrófono y aísla en gran medida todos los sonidos que se encuentran a los costados y por la parte trasera del micrófono. Es súper fácil de transportar y muy ligero, ya que solo pesa apenas 113 gramos. El micrófono cuenta con una salida del tipo Mini Jack de 3,5 milímetros, por lo que lo podemos conectar sin problemas a nuestra cámara si es que esta cuenta con entrada para micrófono. Pero además podremos conectarlo a una PC o al teléfono móvil y usar algún software de grabación de voz para poder registrar el audio. Este modelo cuenta con dos modos de grabación. El modo manual, que está diseñado para usarlo a distancias cortas, y el modo tele, en caso de que nuestra fuente de sonido se encuentre más lejos. Así que bueno, ahora llegó la hora de ir a la práctica y probar qué tal responde este Audio-Técnica 6550. Bueno amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Como se pueden dar cuenta... Como se pueden dar cuenta, estamos al exterior y vinimos acá para probar cómo funciona este micrófono y compararlo con el micrófono integrado de la cámara. Tiene la particularidad de que al ser unidireccional se centra únicamente en lo que se encuentra de frente y todos los sonidos que vienen de la parte del costado y de atrás del micrófono se escuchan más despacio. Entonces esto hace que la voz se escuche más fuerte y todos los sonidos de ambiente, digamos, se escuchen mucho más apagados. Ahora el sonido cambia, ya se empiezan a escuchar más sonidos que antes no se escuchaban. Se están empezando a escuchar los sonidos de los autos, el viento un poco y esto hace que mi voz se sature un poco y no se escuche tan nitida. Entonces, este sonido pierde calidad. Esto es debido a que como es un micrófono omnidireccional, capta sonidos de muchas direcciones a diferencia del micrófono de audiotécnica que solamente se centra en un punto específico. Bueno, volvemos al audio del micrófono de audiotécnica. Como se pueden dar cuenta, la diferencia es abismal. Así que bueno, no es una buena opción salir a grabar en exteriores con el micrófono integrado de la cámara. Siempre está bueno llevar algún micrófono adicional. Bien amigos, estamos de vuelta adentro para probar cómo responde este micrófono de audiotécnica y cómo responde el micrófono integrado de la cámara. Bueno, acá como se pueden dar cuenta, al tener un ambiente con el sonido controlado, sin ruidos molestos de fondo, la verdad que se escucha aún mejor mi voz. Pero, ¿qué pasa si activamos el micrófono integrado de la cámara? Bien, ahora estamos grabando con el micrófono integrado de la cámara. Como se pueden dar cuenta también, al tener un ambiente controlado de ruido, no se escucha tan mal. Pero si se pueden dar cuenta, yo le puedo notar una especie de eco o reverberación a mi voz que hace que se escuche un poco más distinta como habitualmente yo la escucho. Esto, por supuesto, también tiene su lógica y es entendible, ya que el micrófono está adentro de la cámara. Así que bueno, volvamos con el micrófono de audiotécnica. Bueno, la verdad que creo que la diferencia está bastante a la vista. Como se pueden dar cuenta, el micrófono de audiotécnica es muy, pero muy superior en cuanto a calidad y a nitidez de la voz que el micrófono integrado de la cámara. Ojo, pero es un micrófono bastante bueno, no solamente para grabar la voz, sino también para grabar sonidos específicos. Por ejemplo, en el caso de los que hacemos cortometrajes o hacemos edición de audio, siempre, obviamente, trabajamos con sonidos adicionales. Y en este caso, este micrófono nos sirve muchísimo para grabar ese sonido específico de, por ejemplo, un plato rompiéndose o abriendo una puerta. Y de esta manera vamos a poder obtener un sonido de muchísima calidad para poder usarlo en postproducción. Y bien, amigos y amigas, como se pueden dar cuenta entonces, el micrófono ATR6550 de audiotécnica es una excelente opción y muy accesible para mejorar notablemente nuestros proyectos audiovisuales. Acuérdense siempre que el audio es el 50% de nuestra obra y si tenemos un audio de mala calidad, en consecuencia, vamos a tener un resultado de mala calidad. En fin, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no te olvides de darme un like y déjame abajo en los comentarios si querés seguir viendo más reviews como este. No te olvides de suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para alguna pregunta específica o simplemente para estar un poco más en contacto conmigo. Les agradezco enormemente a todos que siempre están ahí del otro lado apoyando y haciendo que esto siga cada vez creciendo más y más. Muchísimas gracias de vuelta y será entonces hasta la semana que viene. ¡Chao! 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 ¡Chao!